Ahora nosotros nos vamos a conocer precisamente ese proyecto de los que yo les hablaba, Pequeñas Resistencias, que es un trabajo que se presentó hace muy poquito en el Pequeño Teatro de los Libros, donde por una parte se celebraban los 10 años de Páginas de Espuma, y luego Andrés Neumann, Ismael Grasa y Cristina Grande nos hablan de eso que es el orgullo del cuento, de esas pequeñas rodajas de la vida. Vamos allá. Esta primera década de Páginas de Espuma ha sido realmente una década de sueños cumplidos, de encuentros, de amistades, y en definitiva de llevar a cabo adelante un proyecto editorial independiente y que poquito a poquito ha ido consolidándose en algo que no nos esperábamos como era el cuento. Hemos trabajado desde finales de los 90, poco a poco hemos pasado de ese terrible sintagma que decía el cuento no vende, el cuento no vende, a pasar a ese otro sintagma divertido, serio, que es vivimos del cuento. Daniel Morcís, que es un antiguo viejo amigo de la editorial, Daniel ha dado fotografías de nuestros escritores para las solapas de sus libros, para las portadas de sus libros, y por fin Daniel ha podido dar color a estos 10 años a través de un maravilloso homenaje, un maravilloso regalo a la editorial, que es concentrar en 96 páginas el espíritu, la militancia, ese punto de rebeldía e independencia que tiene la editorial. Pequeñas Resistencias es el atlas, la cartografía del nuevo cuento en castellano. Es un viaje maravilloso al frente, está Andrés Neumann, y es que además se remonta al año 2002, cuando ese viaje recaló en España, y fueron 30 escritores nacidos después del 60, y con un libro de cuentos los que inauguraron la serie. Luego ese barco recaló en Centroamérica, fue hasta Sudamérica, llegó al Caribe, México, llegó hasta Estados Unidos con el cuento en castellano que allí se escribe. Y ahora, para celebrar esta década, qué mejor que volver al inicio del viaje. Realmente es una radiografía estupenda para retratar al género y ver la buena salud por la que está pasando el cuento en España en estos momentos. Fueron 300 autores, aunque por supuesto había de todo, encontré un número para mí inesperado e insólito de cuentistas atractivos. Por parte de los autores hay una diversidad estética impresionante. Yo intenté acompañar esa heterogeneidad con el desprejuicio lector. Puse mucho cuidado en recoger todas las corrientes explícitas o implícitas. Son autores nacidos a partir del 60. A la hora de la verdad esto ha significado que el autor más joven, la autora en este caso, Cristina García Morales, tiene 25 años, y el autor mayor, que es Germán Sierra, tiene 50. Entonces, más que temas comunes o estilos comunes, lo que sí ha habido es una especie de orgullo cuentista. Hay ocho nacidos en Aragón. Tú ves como la generación de Pizón o un poquito después de Grasa o de Romeo ha tenido una relación muy fluida con la generación de, por ejemplo, Daniel Gascon. Esto ha hecho, pienso, que hubiese una especie de potenciación recíproca de esas generaciones. Y eso acompañado por una voluntad impresionante editorial que ha podido lanzar esos autores, Chordica, Tropo, etcétera, que están también eclipsados. Proyectos editoriales independientes y muy literarios que han hecho un gran esfuerzo por lanzar, sostener a esos autores de aquí. Mi gato, Marcelo, y yo. El gato lo traje de un castillo. Me lo regaló la madre de uno de mis alumnos que padecía dislexia. El niño no distinguía la S de la Z y lo mismo le daba salir de casa que salir de caza. Le dije al niño que hablara con los espejos, al menos tres veces al día, que los espejos tienen poderes curativos. Naturalmente, el niño no mejoró demasiado, pero su madre, sin embargo, parecía estar agradecida y pensó que un gato aliviaría mi flagrante soledad. Para mí el cuento es mi lugar natural, mi medida perfecta, el cuento más bien corto. Yo soy como de respiración rápida y de distancia corta. Y es casi como un velero que yo manejo a mi gusto. Tablón de anuncios. Desde el balcón de mi casa se ven las acacias de la plaza. Hay que sacar un poco el cuerpo fuera de la barandilla, pero se llegan a ver. Detrás de la esquina está el bar en el que trabajo. Es un trabajo provisional, tengo pensado hacer otras cosas. Pero la casa es bonita y después de comer salgo al balcón y me siento al sol. Dejo la alarma puesta antes de las cuatro y media por si me quedo dormido. La casa está en un edificio viejo, no tiene ascensor. El cuarto de estar da una habitación de doble puerta y sin ventanas, como las alcobas antiguas. Pensé que podría alquilarla y puse un anuncio en un tablón de corcho de la universidad. El cuento para mí es un género con el que he tenido un encuentro más tardío como escritor. Empiezo a tener una serie de historias y me doy cuenta de que eso forma parte de un libro que debe tener ese formato. Yo reconozco que siempre he sido muy lector de cuentos y se ajusta más quizá al ritmo de respiración que yo ahora tengo. Mis cuentos son como escenas de una película o instantáneas o fogonazos. Yo desde luego los cuentos no me los planteo como un material diamantino o perfecto, sino más bien como eso hoy dicen los ingleses, rodajas de vida. Pequeñas resistencias, esa antología de cuentistas españoles con la presencia de ocho autores aragoneses como nos acaba de recordar Andrés Neumann. Les habíamos dicho que íbamos a...